Salgan a la pista, vamos a bailar, al ritmo de patica, todos a gozar, con lumba, lumba que es Walter García, en Napa Gaima nos vamos, gózalo Estoy enamorado de Martica, una muchacha bella tan chinita, que no tiene cuidado de mi vida Y yo me estoy muriendo por tu amor, estoy enamorado de Martica, una muchacha bella tan chinita Que no tiene cuidado de mi vida, y yo me estoy muriendo por tu amor Martica, Martica, tu boca yo quiero besar, Martica, Martica, contigo me quiero casar Mira como sufro, tu debes amarme, no debes martirizarme, que eso no castiga a Dios Mira como sufro, tu debes amarme, no debes martirizarme, que eso no castiga a Dios Oye Martica, no seas tan mal linda, dame un que sea la probadita Ismael Suache Capera, Diana Milena Roca, muchas gracias Dale la vueltica, la vueltica Eso El día que la encuentre sola, sola, entonces le diré lo que la quiero, verdad Con un beso que ponga yo en tu boca, sabrás que si la quiero de verdad El día que la encuentre sola, sola, entonces le diré lo que la quiero Con un beso que ponga yo en tu boca, sabrás que si la quiero de verdad Martica, Martica, en tu boca yo quiero besar Martica, Martica, contigo me quiero casar Mira como sufro, tu debes amarme, no debes martirizarme, que eso no castiga a Dios Mira como sufro, tu debes amarme, no debes martirizarme, que eso no castiga a Dios Martica, Martica, en tu boca yo quiero besar Martica, Martica, contigo me quiero casar Martica, Martica, tu boca yo quiero besar Martica, Martica, contigo me quiero casar Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando Sí, 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 con Rumba, Rumba aquí ¡Eso! Bailando, bailando, saltando, saltando ¡Eh! Baila, pului, cosa pului Chiquita, 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 chiquita ¡Bumba! Es la cucaleca, la alegre tamborera Con su dulce ritmo alegre la almendera Con sus dulces notas y alegres melodías Paso yo las horas cantando noche y día Quiero cocaleca, dame cocaleca Vamos a la playa que la mar ya está seca Quiero cocaleca, dame cocaleca Vamos a la playa que la mar ya está seca Es la cucaleca, la alegre tamborera Con su dulce ritmo alegre la almendera Con sus dulces notas y alegres melodías Paso yo las horas cantando noche y día Quiero cocaleca, dame cocaleca Vamos a la playa que la mar ya está seca Quiero cocaleca, dame cocaleca Vamos a la playa que la mar ya está seca ¡Eso! ¡Rumba! 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 ¡Qué! ¡Rumba! 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 ¡ Gracias por ver el video